Cadena 30, la televisión más abierta que... Y bueno, de acuerdo con las estimaciones del PREP, el programa de resultados electorales preliminares, los partidos que aventajan en la conformación de la Cámara de Diputados son los siguientes. Con el 86% de las casillas computadas hasta el mediodía, el PRI cuenta con el 28% de los votos, el PAN con el 20%, el PRD con el 10%, Morena con 8%, el Verde con 7% para conformar la Cámara de Diputados. ¿Pierden su registro o perderían su registro? Prácticamente es un hecho. El PT, el Partido del Trabajo y el Partido Humanista que no sobrevivió ni siquiera a su primera elección. Así quedará aproximadamente con una variación más o menos pequeña, porcentual, porque ya es un muy importante número de casillas capturadas, de actas capturadas, pero aproximadamente esta será la conformación del Congreso, la próxima legislatura. Y hay también algunos diputados independientes. De México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.